Estamos hablando de que hace un par de días el señor gobernador anuncia que todavía falta un 30% de los recursos para ejercer. A nosotros nos preocupa porque sabemos que ese 30% es el 30% de obras o de infraestructura que aún no se inician y que seguramente a lo mejor ya están comprometidas pero no se han iniciado y que se tienen que terminar el 31 de diciembre. Si no, pues sabemos que por el tema del hacendario se tienen que regresar los recursos. De recursos económicos, bueno, el anuncio inicial del año fue de cerca de unos 8 mil millones, algo así. Entonces entiendo que puede ser unos 1.000, 1.500 millones todavía, lo que probablemente le pueda faltar de ejercicio de obra a nivel global. Lo del gobierno del estado puede ser menos, eso no tengo la cifra exacta. No, le estoy comentando que efectivamente ya el acumulado incremento de los insumos, llevamos 8 o 9 en el año y que efectivamente a nosotros nos repercute finalmente en el costo de las obras. En los materiales sucede la misma cosa, los incrementos son pequeños pero son acumulativos en todo el año, del 2 al 3%. Aquí lo que sucede es que a estas alturas del año ya representan un serio incremento y que nosotros definitivamente cuando hacemos contratos nuevos tenemos que manifestarlos, tenemos que retratarlos en los nuevos precios. La actividad no ha sido buena, ha sido regular este año, vamos a ponerlo para no decir malo, ha estado regular. El año pasado tampoco fue buen año pero este ha estado creo que un poco peor. Este año yo creo que estamos sobre un 15 o un 20% de menos actividad que el año pasado y bueno nosotros estamos esperanzados que ahora con el cambio de gobierno y el cambio de las reformas estructurales, la reforma hacendaria que es la que a nosotros nos interesa mucho para que el tema de los recursos sea programado de mejor manera. De empleos por estas circunstancias en esa misma proporción, nosotros tenemos alrededor de 40 mil empleos anuales, lo que tenemos ya fijos como lo que nosotros generamos, entonces seguramente estaríamos hablando de alrededor de un 15% menos empleos. Evidentemente hablamos de unos 5, probablemente unos 4 o 5 mil empleos que son menos y que son significativos.